Gracias por continuar con nosotras en su programa Hablemos Un Rato. El tema de este fin de semana es la economía familiar. Y en este bloque del programa veremos diferentes formas de generar ingresos desde el hogar para mejorar la economía familiar. Así es, Catherine. A continuación les vamos a presentar un reportaje de la familia García Ojeda. Ellos mejoran su calidad de vida. Veamos cómo. Se estima que más de 100 mil trabajadores en Nicaragua sobreviven con el salario mínimo calculado en un promedio de 3.012 córdobas. Muchos de estos realizan actividades en sus hogares para generar ingresos y así poder subsidiar los gastos. Hace 13 años la familia García Ojeda era parte de este dato, por lo que decidieron iniciar su propio negocio, El Comedor El Chino. Me motivó la misma necesidad, porque ya estaba como aburrido de estar trabajando y siempre solo para medio sobrevivir. Porque antes él trabajaba, yo trabajaba de doméstica y él en la mansión tío Linda. Entonces después ideamos pues de poner el negocio de comer para trabajar por sí mismo, pues ya no trabajale a nadie. El Comedor El Chino es un negocio familiar donde trabajan sus cuatro hijos y otros miembros de la familia. Aquí trabajan mis hermanos y aquí también ellos se benefician, o sea, ellos trabajan. Y aquí también la familia, o sea, mi papá y mi mamá le ayudan de manera bastante cercana, directa, por decirlo así, con la familia de ellos. Me ayudan con mis estudios y gracias a Dios pues todo bien. Le ha ayudado bastante porque tengo la ayuda de mis padres, entonces nos apoya y nos ha ayudado, tanto como yo como mis hermanos. Pues nunca nos falta nada, que más que todos los alimentos pues los llevamos, de una forma de ayuda que nos ha ayudado bastante él. Nos ha ayudado en el sistema de que tenemos una mejor vida, por decirlo así. Siempre me da cosas él para mi familia, mientras que es un trabajo normal, tiene que pensar desde todo. Desde que aquí está solo de que él tomen, lleven. Según don Bernardo, adquirir el capital para emprender un negocio se necesita de mucho esfuerzo y ahorro. Y cuando se obtiene se debe de encabezar por una buena administración. Siempre tiene que haber una persona que lo dirija, que dialogue, que por qué estamos bajos, por qué nos está yendo tan mal. Siempre tiene que haber, aunque así sea familiar, tiene que haber alguien que lo dirija. La clave es mantener siempre la comida y siempre dar la buena atención al cliente, como les digo yo a ellos. Que uno ande, tal vez con su carácter, pero uno hay que tener amabilidad para atender al cliente. Porque mejor dicho, del cliente vivimos, porque si el cliente no viene a consumir, esto fracasa. Porque ellos no se venden la comida, no hay venta, no hay nada. Todo inicio es bien difícil, como vuelvo a repetir, inicio es bien difícil y que no se echen para atrás. Que siempre sigan adelante, sean positivos, que algún día van a llegar a crecer poco a poco. No todas las de la noche a la mañana van a ser grandes empresarios, empiezan poco a poco. Así como nosotros empezamos. Este comedor es visitado por más de 150 personas al día. Gracias a la amabilidad de la familia García Ojeda, que hacen del comedor El Chino un lugar acogedor para los clientes. Por la atención y por la calidad del servicio, la calidad de la comida, es rica. Me gusta venir porque la comida es bien aseada, sabrosa, deliciosa y siempre venimos, casi día por medio venimos a comer aquí al comedor El Chino. El comedor El Chino ha beneficiado la calidad de vida de seis cabezas de familias que elaboran en este negocio. Ellos aconsejan a todas aquellas personas que quieran generar ingresos desde sus hogares, que sean optimistas, tengan una buena administración y siempre perseveren. Durante este bloque del programa estamos hablando sobre la importancia de generar ingresos desde el hogar. Para profundizar en este tema, Catherine Estradas realizó una entrevista con la especialista Segovia Osejos. Veamos. Para hablar de la forma de generar ingresos desde el hogar para mejorar la economía familiar, yo me encuentro con la coordinadora regional del Instituto de Investigación y Desarrollo en Itlapán, Segovia Osejos. Muchas gracias por permitirnos esta entrevista. Muchas gracias. Se estima que en Nicaragua más de 100.000 personas vive con un salario mínimo y sabemos que la canasta básica sigue incrementando. ¿De qué manera las personas pueden generar ingresos desde su hogar para mejorar la economía familiar? Existen diferentes formas. Una de ellas es uno creando alguna oportunidad de negocio en la localidad, en su municipio, en su barrio, donde ellos puedan aprovechar esa oportunidad y emprender una iniciativa de negocio. Dos, a través de vacíos de cadenas. Probablemente en su localidad existen algunos vacíos de cadenas en lo que es la vía láctea, en lo que es el cerdo, en lo que es el engorde de pollos. Entonces la gente puede identificar qué vacíos hay de cadenas en esos rubros y aprovechar para poner un negocio que pueda satisfacer esa demanda que existe en la zona o en sus comunidades. ¿Qué se necesita para realizar cada una de estas formas de generar ingresos? Bueno, para realizar el desarrollo de crear ingresos desde la economía familiar se pueden hacer varias cosas. Uno, fundamentalmente, debe existir apoyo familiar para que el joven, la mujer, el hombre que quiere iniciar ese negocio realmente cuente con ese respaldo, porque la mayoría de los negocios nicaragüenses está involucrada la familia. Dos, debe de tener motivación, debe de tener pasión por emprender o por iniciar ese negocio. También debe de estar la persona informada de qué es lo que realmente se necesita en su barrio, qué es lo que se necesita en su localidad para que este, lo que va a echar a andar, permita realmente generar ingresos y no tener miedo al fracaso. También es importante las relaciones con el entorno, con sus clientes, con sus proveedores. Y también las personas deben de tener identidad, identidad que le apasione lo que está haciendo. Una persona que no se siente identificada con lo que hace, realmente no va a lograr los resultados que espera. Para todas aquellas personas que están interesadas en generar ingresos desde su hogar, ¿existen empresas que puedan financiar esta idea? En Nicaragua existen algunos organismos públicos y privados que apoyan el desarrollo de pequeñas o iniciativas de negocios que quieren emprender o que quieren iniciar. Y es importante destacar que estas organizaciones que apoyan lo hacen de diferentes formas, ya sea a través de concursos que ellos presentan su idea de negocio, ya sea a través de que le buscan algunos inversionistas ángeles, ya sea a través de empresas ancla, o lo que nosotros hacemos, o ejemplo de esto es Nitlapán. Nitlapán tiene un programa de emprendimiento donde apoyamos el desarrollo de iniciativas de negocios, ya sean negocios nuevos, ya sean que fortalezcamos negocios, y nosotros lo apoyamos y no necesita la persona tener ninguna garantía, solamente las ganas de emprender ese negocio. El entusiasmo de realmente querer mejorar y crecer las condiciones de vida en el hogar. ¿Cuáles son los requisitos que las personas necesitan para que le den este financiamiento? Bueno, cada institución tiene sus requisitos, sin embargo, Nitlapán en este tema, para poder dar un financiamiento o una inversión a los pequeños negocios en Nicaragua, uno debe de tener una idea clara de negocio, qué es lo que realmente la mujer, el hombre, el joven quiere emprender. Dos, debe de tener claro que existe una demanda de ese servicio, de ese producto que va a ofertar. Tres, que debe de tener claro cuáles son los costos del negocio. Un empresario debe de definir los costos reales de su empresa. De ahí tiene que incluir también el salario que él debe de asignarse en ese negocio. La persona debe de arriesgarse, no debe de tener temor al riesgo, debe de estar constantemente vinculado a diferentes proveedores, a diferentes clientes, a los gustos y exigencias de los clientes. Pero sobre todo, las personas deben de tener creatividad, deben de tener pasión, deben de tener innovación y calidad en el producto y servicio que van a ofertar. Para todas aquellas personas que ya cuentan con el dinero y ya iniciaron con su idea de negocio para generar ingresos desde el hogar, ¿qué deben de hacer para que el negocio perdure en el tiempo? Para que el negocio perdure en el tiempo y no sea un negocio cortoplacista, es decir, que hoy inicio y que el día de mañana ya voy a terminar, debe de tener una visión clara de su negocio. Dos, es importante que la persona tenga claro de que negocio es negocio. No puede confundir el negocio con la amistad, no puede confundir el negocio con los amigos, no puede confundir el negocio con la familia. Es importante que las personas para emprender deben de tener tres cosas fundamentales, querer, hacer y poder. Querer porque si no queremos lo que estamos haciendo no va a funcionar. Hacer porque realmente debemos de estar motivados a emprender, a echar a andar ese negocio. Y poder porque si no tenemos esa energía para decir, podemos hacer las cosas con convicción, con apoyo de la familia, con apoyo de amigos, esto puede quedar solamente en una idea y no estaríamos apostando a que con un negocio nos va a permitir mejorar realmente la economía de nuestro hogar. Muchísimas gracias coordinadora Segovia Osejo por permitirnos esta entrevista. Si usted quiere generar ingresos desde su hogar, recuerde los tres elementos que la coordinadora nos mencionó al final de la entrevista, querer, hacer y poder. Nosotros regresamos al estudio con Daniel Hernández para seguir hablando de la economía familiar. Así es Katherine, nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos. ¡Gracias!